El programa de políticas de género se creó en octubre del año 2017 tras su aprobación en el Consejo Superior. Es un espacio dependiente de la Secretaría General y una instancia de articulación de políticas e iniciativas en materia académica, cultural, de vinculación, transferencia en el campo de géneros y sexualidades. El abordaje de instituciones de violencia y discriminación por género o identidad consta de una instancia primera de escucha habilitante, respetuosa, en un ámbito de confidencialidad, de intimidad, de resguardo, donde se relata la situación por la cual la persona acude por algún tipo de asistencia. Eso queda asentado, sistematizado en un acta y un informe de evaluación de riesgo donde sugerimos instancias de tramitación y posibles medidas de protección. En cuanto al abordaje jurídico de las situaciones de violencia, una vez que la denuncia es remitida por el programa de géneros a la Secretaría Legal, iniciamos un expediente a fin de poder abordar sobre el hecho denunciado. Lo primero que hacemos es verificar el claustro al cual pertenece la persona denunciada y en base a eso el encuadre jurídico que vamos a otorgarle. Siempre intentamos que la solución a este conflicto, la resolución, sea a nivel educativo. Como trabajadora de la universidad, considero que es una victoria del movimiento feminista la creación del programa de políticas de género porque una demanda del movimiento es la ausencia estatal para poder resolver este tipo de situaciones y esta es una instancia institucional. Como estudiante de la universidad, el programa me parece una herramienta indispensable para poder erradicar las violencias machistas dentro del ámbito universitario, pero también para poder acompañar a todas las estudiantes que lo requieran y tener una instancia que también sea formativa para toda la comunidad universitaria. El eje de capacitación y sensibilización son iniciativas de carácter formativo, pedagógico, educativo. Consta básicamente de poder visibilizar las situaciones de violencia que se desarrollan en el ámbito universitario pero también generar ámbitos de cuidado, vínculos mejores, más recíprocos e igualitarios. El programa de políticas de género es un espacio articulador de iniciativas de formación como la diplomatura, instancias de capacitación y por supuesto iniciativas culturales. Esa articulación sucede porque básicamente lo que hemos conquistado es un espacio para poder intervenir y permear la vida universitaria desde una perspectiva de género y en pos de la emancipación. Gracias. 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 Gracias.